Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, decida sabiamente. A finales del siglo XII, Guillermo de Orange inundó intencionalmente gran parte de su nación. El monarca holandés recurrió a tan drástica medida en un intento de expulsar a los invasores españoles. No funcionó y una vasta franja de excelente tierras se perdió en el mar. A veces, como reza el dicho, la cura resulta más cara que la enfermedad. ¿Cuántas veces por remediar un asunto que no marcha bien, terminamos por estropearlo todo? Por solucionar un problema financiero, nos enrolamos en negocios ilícitos que nos llevan a prisión o a la muerte. Por solucionar una decepción enamorosa, nos involucramos con relaciones que nos dejan más dolor. Por tratar de ocultar alguna situación con una mentira, tenemos que usar otra, y una más, hasta crear un laberinto sin salida. Estos ejemplos tienen como fin llamar nuestra atención para que no tomemos decisiones sin contar con la guía de Dios. No todo lo que a nuestro juicio es bueno, es bueno. En Proverbios 3, 5 al 7, la Biblia dice. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será medicina para tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. De estos Proverbios aprendemos. Primero, apoyarnos en Dios en todo. Segundo, no confiar en nuestra humana sabiduría. Tercero, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Cuarto, cuando pedimos la dirección de Dios, aunque nuestros planes sean equivocados, Él los enderezará. Quinto, reconocer la autoridad de Dios y respetarla. Y sexto, alejarse de toda conducta pecaminosa. En la vida muchas veces nos va mal en lo que decidimos porque no tenemos en cuenta a Dios. El necio fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Proverbios 19.3. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!